Escucha las mezclas de Shabby DJ. Escucha a Shabby DJ. Nada nos detiene. El diario de un rudo. 503 Z DJ Radio. Nada nos detiene. El diario de un rudo. En la tienda, yo creo que gallo grande tiene la vela. No mantiene cerrado porque tiene muy amigas. Escucha las mezclas de Shabby DJ. Escucha las mezclas de Shabby DJ. ¡Gay, ay, ay! 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 ¡Gay, ay, 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 ay! Nada nos detiene El corazón No hay que dejar Que lo destrocen al corazón Estrellas hay que no dan Dice hasta que el sol Le está calor Igual sucede en el amor Primer amor Primer dolor Así es la vida Sí señor Para olvidar Los revés del amor Hay que ser amigo mío Un gran señor No hay que dejar Se deslumbran Por el color De una ilusión Al corazón No hay que dejar Que lo destrocen al corazón Estrellas hay que no dan Dice hasta que el sol Le está calor Igual sucede en el amor Primer amor Para olvidar Loött ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!